¡Bravo! Ven y dame todo lo que quieras, que yo esperando espalé a mí. Ven y besame hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz. Te entregaré a mi vida, y no te resalirás, solo tú yo seré. Te llevaré hasta el cielo, y dormiré en los senos, solo tú yo seré. Y si Natalia estuviese aquí, sería tu cielo. Ven y dame todo lo que quieras, que yo esperando espalé a mí. Ven y dame todo lo que quieras, que yo esperando espalé a mí. Te llevaré a mi vida, y dormiré en los senos, solo tú yo seré. Te llevaré a mi vida, y dormiré en los senos, solo tú yo seré. ¡Viré a ti! Te entregaré a mi mente, yo te toco dulzamente, hasta que mirarte mi mente, vamos a este amor reyente. Tú serás la que me inspire, me presenta y me domine. No dejemos que termine, pensare que te fascine. ¡Viré a ti! ¡Viré a ti! ¡Viré a ti! Mits llegar. ¡Viré a ti! No dejemos que termine, vezkä. Stories, todos vos si seres, solo tú yo estaré. ¡Viré a ti! No, 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 solo tú yo seré. Tú te entregas lentamente, yo te toco dulce, miente, a la vida te pide, te vamos que es grande, te pide, tú serás la que me inspire, tengo siempre que no mire, no tenemos que te pide, me ha salido, miente. Tú te entregas lentamente, yo te toco dulce, miente, me ha salido, miente, me ha salido, miente, te vamos que es grande, te pide, tú serás la que me inspire, te lo sienta y me domine, no tenemos que te pide, no tenemos que te pide, viviré para ti. Viviré para ti. Viviré para ti. Muchísimas gracias.